Este 2019 Cuba está cumpliendo 60 años de su revolución y como explicaba Fidel Castro, no es un triunfo que tenga que ver con una fecha particular, sino un proceso que se construye cada día. Cuba está atravesando momentos muy complicados a nivel regional, pero también, al menos desde afuera, pareciera advertirse que está ingresando en una nueva etapa de su historia. Para hablar un poco de todo esto estamos con Ivonne Alvelo, bienvenida, periodista y jefa del departamento de reporteros de Radio Rebelde de Cuba. Bueno, ayer el presidente hizo anuncio, vamos a aprovechar tu experiencia y tu profesionalismo como periodista y analizar primero, abrir la conversación con los anuncios que hizo el presidente Miguel Díaz Canel ayer en materia energética. ¿Hay una crisis o algunas dificultades? Vos sabrás explicarlo mejor. Bueno, sí. En primer lugar te agradezco esta invitación al canal. Y debo decirte que sí, que ayer el presidente cubano Miguel Díaz Canel hizo declaraciones que para nosotros fue importante porque dio a conocer cuál es la situación que está atravesando Cuba en estos momentos a partir de una situación energética emergente. Esto está dado, en primer lugar, por la consecuencia de la aplicación del título 3 de la ley Helberton. Ya desde mediados de año el presidente de los Estados Unidos aprobó la aplicación de este título 3 y esto ha implicado que, por ejemplo, se pongan trabas para que llegue el combustible a Cuba. Desde finales del mes de marzo ya se estaban haciendo gestiones para que los buques que llevan el combustible a Cuba no puedan entrar de ninguna manera. La mayoría de estos buques vienen desde Venezuela. Para nadie es un secreto la situación que se está viviendo en ese país. Y tampoco para nadie es un secreto que están implicando a Cuba como el gestor de toda la situación de Venezuela y toda la situación de apoyo del pueblo venezolano al presidente Nicolás Maduro. Díaz-Canel fue muy certero al decir que en los últimos meses el Consejo de Ministros ha estado aplicando una serie de medidas para evitar los cortes energéticos al sector residencial. Pero también fue muy preciso al decir que la situación es crítica, que tenemos que estar preparados, que no va a ser igual que el periodo especial, pero que los cubanos tenemos que ser muy pacientes, que no podemos desperdiciar ni un solo instante en el ahorro para que podamos salir de la situación. Vamos a estar este mes de septiembre y hasta el mes, la primera semana de octubre, que empiecen a llegar los primeros buques, va a ser una situación estresante. Te lo digo de la manera que él lo explicó. Incluso pidió la cooperación de todo el sector estatal, de todos los particulares que tienen sus autos, para que ayuden a descongestionar las paradas de ómnibus. Y también fue muy interesante que él le pidiera a todas las administraciones que tomáramos estrategias para que los trabajadores pudieran hacer su labor incluso desde las casas. Y esto tiene que ver con todo el desarrollo de la informatización en Cuba. Ese es otro de los temas que vamos a hablar, pero déjame, para completar esto, ¿hablan de bloqueo las autoridades, el presidente, hablan de bloqueo por parte de Estados Unidos? ¿Es algo a lo que Estados Unidos en su historia reciente, Cuba, perdón, ha estado acostumbrado en su relación muy dificultosa con Estados Unidos? ¿En este momento se habla de un bloqueo? Bueno, se habla de bloqueo desde el año 62, que fue cuando se empezó a aplicar el bloqueo. Sí, claro. En los últimos meses, yo te diría que desde que asumió la administración Trump, el bloqueo se ha estado recrudeciendo constantemente. ¿Por qué? Porque, bueno, hay sectores de la agrupación cubano-americana que ha estado dirigido por el senador Marcos Rubio y otros de esa camarilla que han estado tratando de que el presidente Donald Trump tome medidas mucho más severas y lo han logrado porque, ya te digo, se aplicó el título 3 de la ley Gelberton que los presidentes anteriores lo habían estado prorrogando constantemente. Bueno, pues ahora se aplicó. ¿Y qué implica el título 3 de la ley Gelberton? Porque esto hay que entenderlo. Esto implica que personas y entidades que en algún momento tuvieron propiedades en Cuba antes de la revolución, comiencen a reclamar todos esos espacios que perdieron. ¿Y por qué los perdieron? Los perdieron porque cuando Cuba les explicó que era un proceso de nacionalización, que Cuba les iba a estar pagando por esos terrenos o esas empresas o esas viviendas, ellos dijeron que no, que no querían el dinero, no lo aceptaron. ¿Y por qué no lo aceptaron? Porque ellos pensaban que la revolución en seis meses terminaba, pero ya llevamos 60 años. Y entonces ahora ellos empiezan a reclamar todas esas cosas. De hecho, ya hay empresas que han estado reclamándole a Cuba por sus terrenos. Por ejemplo, el Abacardí que está reclamando terrenos del... Por ejemplo, nosotros tenemos en estos momentos una zona de desarrollo en el Mariel y ellos están reclamando la zona de desarrollo de Mariel. ¿Qué implica todo esto? Implica recrudecimiento, implica que terceros países se vean afectados porque no se puede financiar muchas de las cosas que Cuba necesita, incluidos los alimentos. Y entonces el recrudecimiento del bloqueo ha sido fuerte porque nos están bombardeando, como decimos los cubanos, por todos los lugares. Y eso trae afectaciones, por ejemplo, a la salud. Hay medicamentos que no entran en Cuba. Claro, claro. Eso afecta el transporte porque no dejan entrar el combustible. Eso afecta a las empresas porque les impide que haya convenios con otros países. Eso implica afectación al turismo porque, por ejemplo, desde marzo de este año la administración de Donald Trump impide que los cruceros entren a Cuba. Se disminuyó la cantidad de vuelos que venían procedentes de Estados Unidos hacia Cuba y todo eso implica menos entrada de dinero. Se pusieron restricciones a las remesas que hasta ahora habían entrado a Cuba desde los Estados Unidos. Mira cuántas cosas ha traído el bloqueo de afectaciones en este último año de administración de Donald Trump. Hablábamos anteriormente del inicio de una nueva época para los cubanos y para las cubanas. Vos mencionabas la informatización de lo que es la vida social en general del pueblo cubano. También hay un proceso, entiendo, hacia la redacción de una nueva constitución que modificaría completamente el esquema de gobierno, el esquema político nacional. Contame un poco cuáles son estas iniciativas que se proponen los cubanos y las cubanas para enfrentar este tipo de agresiones también. Creo que ha sido importante el hecho desde la toma de posesión de nuestro nuevo presidente, que es Miguel Díaz Canel. Alguien me dijo hace unos días en una entrevista, bueno, es que no lo conocemos. Sí, sí, Miguel Díaz Canel no era un improvisado. Era el primer vicepresidente de los consejos de Estado de Ministros y ahora es el presidente de los consejos de Estado de Ministros. Bueno, pues desde febrero del año pasado se hizo todo un proceso en Cuba para aprobar una nueva constitución. ¿Por qué? Porque nuestra constitución era una constitución vieja, era una constitución que fue aprobada en el año 1940 y ya la vida había cambiado. Incluso había desarrollo en Cuba de una ley de inversión extranjera que necesitaba ser aprobada y establecida como un fenómeno importante para lograr el desarrollo del país y eso no podía ser legal porque eso no estaba aprobado en ningún documento oficial. Así que la constitución permite todas esas cosas. Además de eso, la constitución ha posibilitado que haya una nueva reestructuración de todo el sistema de gobierno. Por ejemplo, ahora nosotros vamos a tener intendentes en las municipalidades, se elimina una estructura de gobierno provincial que esto va a ser más diáfano y más posible el sistema de gestión del gobierno. Se va a hacer una estructura nueva, completamente nueva del sistema de gobierno a nivel nacional. Vamos a tener un primer ministro, vamos a tener un presidente, presidente como tal y no un presidente de los consejos de Estado de Ministros. Se va a separar esa dirección porque en realidad nosotros necesitamos que haya alguien que esté supervisando la gestión del presidente. ¿Y cuáles de estos nuevos cargos van a ser elegidos por el voto popular? Bueno, por ejemplo, los intendentes tienen que ser elegidos por el voto popular, los diputados a la Asamblea Nacional tienen que ser elegidos por el voto popular, los delegados de las asambleas municipales tienen que ser elegidos por el voto popular. Y una vez elegidas esas personas, se va a la Asamblea Nacional, que por cierto acaba de tener una reestructuración. Nosotros teníamos alrededor de 640 diputados más o menos, y ahora hubo una reducción de diputados alrededor de 400, 400 y tantos, que son los que se quedan porque antiguamente los ministros formaban parte también de esa dirección del órgano de gobierno nacional. Y no se puede ser juez y parte. Hay que tener un grupo de personas que se encarguen de legislar y de controlar, y eso va a ocurrir ahora con mucha certeza. Bueno, ahora en el mes de octubre vamos a tener todo un proceso en Cuba que tiene que ver con todo esto que les expliqué. Y bueno, lo estamos esperando, esperamos que sea tan factible como el debate de la Constitución, en el que todo el pueblo tuvo la oportunidad de participar. Y a partir de las opiniones del pueblo se hicieron muchas variaciones en todo el documento que había presentado el Estado, y es lo que tenemos ahora. ¿Y qué papel juega la comunicación en todo esto? Déjame preguntarte, sos trabajadora de la emisora, la histórica emisora mítica fundada por Ernesto Guevara, que en la actualidad también tiene mucho peso hacia dentro del país, en lo que es la distribución de la información. ¿Cuál es el rol que cumple en este momento la comunicación en Cuba? Bueno, en primer lugar, dar información. Mantener al pueblo totalmente informado, gracias a eso estuvo el presidente Díaz-Canel también, darle seguimiento y dar explicación al pueblo de qué es lo que va a pasar. Es increíble que haya muchas personas que no entiendan esta nueva estructura, todo este nuevo proceso que está teniendo lugar en Cuba, y creo que el papel de los medios de comunicación ahora es este, darle a conocer a las personas, explicarles, que se entienda, convocar a la participación, que es lo que más se quiere ahora. Nuestro presidente está todo el tiempo pidiendo que haya un intercambio del pueblo con las estructuras de gobierno, y en esto ha incidido mucho todo el proceso de informatización de la sociedad, que es algo de lo que me preguntabas también. En Cuba se están ahora consolidando los gobiernos electrónicos. Creo que es lo mejor que nos ha pasado, porque eso te da la posibilidad de que tú comiences a explicar y a expresar lo que tú sientes y que tengas una respuesta inmediata. Incluso de que tus preocupaciones sean respondidas por la persona más adecuada y que no pase un tiempo de 60 días, ni mucho menos, para que tú tengas una respuesta. Eso es democracia, y eso es lo que se ha estado buscando con la nueva constitución. Y calidad de vida. Y calidad de vida también. Y calidad de vida también. Hay muchas cosas que se empiezan a implementar a partir de todo este proceso de la informatización de la sociedad. Por ejemplo, que puedas ya trabajar desde tu casa. Incluso el presidente lo pidió ayer, que las personas comiencen a aplicar su trabajo a partir de las redes sociales y que tengan comunicación con sus centros de labor. Los que puedan, por supuesto, porque hay trabajos que tienes que hacerlo en tu lugar exactamente. Pero tienes la posibilidad de hacer toda tu gestión a través de los celulares. Más de 5.000 personas en Cuba ya tienen acceso a Internet. Y yo creo que eso es algo maravilloso. Porque nos estamos metiendo en un mundo que para nosotros había sido desconocido hasta hace muy poco tiempo, hasta hace casi dos años. Y ese intercambio yo creo que es favorable. Es calidad de vida. Es mejoramiento de la sociedad en sentido general. Es desarrollo. Y es intercambio con el mundo también. En Cuba hay muchas personas que tienen sus familias en el exterior. Para nadie es un secreto eso. Y a partir de todo este desarrollo de la informatización, las personas tienen la posibilidad de conversar con sus amigos, de intercambiar y de dar a conocer un poco también la realidad del país. Que creo que eso también es la función de nuestros medios de comunicación hoy en Cuba. Advertías al principio que a pesar de las dificultades que implica este recrudecimiento del bloqueo en cuanto a la imposibilidad de que lleguen los buques con combustible, no se trata para nada de un nuevo periodo especial. Y todo esto que estás mencionando tiene que ver con esto. ¿Es demostración de que Cuba avanza a pesar de las dificultades? Claro que sí. Porque Cuba tiene un proyecto de desarrollo hasta el año 2020, hasta el año 2030, discúlpame, hasta el año 2030, que implica toda una serie de aspectos que ha estado explicando nuestro ministro de Economía, el presidente Miguel Díaz-Canel. Por ejemplo, dentro de ese proyecto de desarrollo está para aumentar nuestro intercambio o nuestras inversiones, hacer una apertura total para que haya mucha inversión extranjera en Cuba. Está muy importante también el hecho de que Cuba se está proyectando ampliar sus producciones para tener más exportación, tener menos importaciones, y eso implica más desarrollo de la producción y más desarrollo en sentido general para dentro del país. Tenemos como línea también el desarrollo de la biotecnología, que eso es muy importante. El desarrollo de la informatización. Creo que Cuba se está estableciendo algunas pautas para que nosotros podamos autoabastecernos, para que nosotros podamos ir cambiando el sistema de nuestra vida, para mejorar nuestra calidad de vida. Y dije la palabra vida en dos oportunidades, pero ese es el sentido. Claro. Para que los cubanos nos empecemos a sentir mejor y a pesar del bloqueo. Yo creo que no es igual que el periodo especial, aunque el recrudecimiento es tremendamente fuerte, porque ya los cubanos hemos aprendido. Ayer el presidente Díaz-Canel decía, utilizando una frase del apóstol José Martí, esto es plan contra plan. Ellos nos recrudecen el bloqueo y nosotros tenemos que pensar con inteligencia en cómo desarrollarnos y en cómo enfrentarlo todo de una manera más positiva. Ahí está el sentido y el eje de la situación de los cubanos hoy. Por último, y agradeciéndote estos minutos, esta visita, son 60 años de un proceso muy largo, muy duro, con muchas dificultades, pero a pesar de todo que sigue caminando y desarrollándose, te pregunto a nivel general, como una mirada de tipo de opinión, ¿cuál es el ánimo de la población en general, contemplando estas dificultades y contraponiéndolas con estos otros proyectos, estas otras iniciativas, este nuevo rumbo que toma la revolución cubana? Te digo, los cubanos siempre hemos sido muy positivos, a pesar de las dificultades. Y creo que ese es el ánimo, a pesar de que todo el mundo está muy preocupado, porque la situación es tensa, no se pierde el optimismo, no se pierde el sentido positivo, no se pierde la esperanza, y cuando no se pierde la esperanza, no se pierde la vida, y no se pierde nada. Así que estamos mirando siempre hacia adelante, pensando que hay una brecha por donde podemos pasar para poder ser mejores. Seguir ayudando solidariamente a todo el que lo necesita, y seguir ayudándonos nosotros dentro del país, cubano con cubano. Por ejemplo, ahora se cumplen los 500 años de La Habana, de la Villa de San Cristóbal de La Habana, y todo el país está en función de un eslogan que se dice, por La Habana lo más grande. Y yo te diría, por Cuba lo más grande. Ese es el sentido y la disposición que yo creo que tenemos los cubanos. Gracias. Bueno, gracias a ustedes por tenerme aquí un ratico. Muchas gracias.